El impulso de la rehabilitación constituye una prioridad estratégica en las políticas de vivienda del Gobierno de Navarra y una apuesta por la sostenibilidad urbana y la recuperación de pueblos y ciudades como alternativa a las grandes expansiones urbanísticas y las construcciones en la periferia de los entornos urbanos. Navarra ha sido y es comunidad líder en las políticas de rehabilitación de edificios y lo es por dos razones fundamentalmente frente al resto de comunidades del Estado. En primer lugar, por el hecho de mantener las convocatorias abiertas durante todo el año. Por lo tanto, se puede presentar desde enero hasta diciembre las diferentes comunidades de vecinos, pueden presentar sus proyectos en el departamento y en segundo lugar por el esfuerzo económico de apoyo a estas políticas que hacen que efectivamente el resultado sea importante. Las ayudas públicas, por otro lado, de rehabilitación de viviendas y edificios que concede el Gobierno de Navarra se han triplicado en cinco años. De los ocho millones de euros de hace cinco años a los 22 millones de subvención que se concedieron al cierre del año pasado 2019. La convocatoria es una convocatoria extraordinaria que anunciamos hoy y que nos va a permitir, como decía, dar ese salto cualitativo y cuantitativo que va a resultar clave en este contexto también de crisis en la que estamos viviendo. Por esto, mañana se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se gestionará una convocatoria de subvenciones a la rehabilitación de edificios derivada de este programa del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, del Ministerio para la Transición Energética, que dota a la comunidad foral con 4.125.000 euros y que será complementaria, por lo tanto, compatible con las ayudas que hasta ahora se están concediendo por parte del Gobierno de Navarra en su convocatoria ordinaria.